¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una review más aquí en su canal, el canal del Tío Rigo. Hoy les traigo la plataforma FreeWao... FreeWao? No sé cómo se pronuncia raza esta plataforma del buen Güero MX. Vamos a darle su respectiva tuneada. Aquí abajo en la descripción se va a encontrar el Facebook del Güero. Para que vayan y le pregunten por esta plana. Ok, contamos con dos versiones en esta plana. La versión sencilla raza cuenta con dos ejes y tres ejes. Y la versión doble remolque solamente cuenta con doble eje. Ok, raza. La podemos pintar al color que nosotros queramos. Yo le voy a colocar un rojo... Ay, un rojo oscuro. Ya quemadón por el sol. Y vámonos con los accesorios. Aquí en el frente tenemos nuestro protector frontal FreeWao. No sé cómo se pronuncia. Aquí en la parte de arriba tenemos nuestro piso de madera que se lo vamos a colocar. Aquí tenemos el permiso de doble remolque. Si nos vamos aquí a un costado tenemos la llanta de refacción aquí abajo. Y por último tenemos lo que son las protecciones laterales. No le voy a colocar la protección lateral. Así nos vamos ahí raza. Aquí en la parte de atrás tenemos lo que son los banderines de seguridad. Tenemos aquí en la parte de abajo. Y en la parte de arriba se las voy a colocar en la parte de abajo. Aquí tenemos nuestra lodera original FreeHalf. Y la lodera de precaución raza. Le vamos a colocar las originales. Aquí en el centro tenemos los estrobos para prenderlos ahorita. Aquí le vamos a poner nuestras loderas FreeHalf. Repetimos nuestros pasos en la segunda trail a raza. Vamos a colocarle piso de madera. Permiso doble remolque. Protección lateral que damos que no se le íbamos a poner. Y llanta de refacción. Aquí en la atrás le vamos a poner los banderines. Vamos a colocarle lo que es los estrobos. Y por último nuestra lodera original FreeHalf. Esto es todo. Hago un pequeño corte raza. Y ahorita les mostramos los que son todas las cargas que contiene esta trailer. Y bueno raza aquí les voy a mostrar unas pocas cargas de lo que contienen estas planas del buen Güero MX. No se las voy a mostrar a detalle porque si no sería muy tedioso y largo el video. Le vamos a dar una vista rápida. Y que mejor que cuando ustedes la compren o la descarguen. Pues tengan la emoción de descubrir que cargas contienen estas planas. Contamos con rollos enlonados. Tenemos piezas de Audi que son contenedores. Tenemos por acá rollos de aluminio. Cemento apasco. Planas y tal accidentado. Tenemos un trailer combinado de bloques. Así como también algo muy chingón que combina diferentes cargas. Como aquí cemento apasco con lingotes de zinc. Hay ocasiones en las que se mezclan contenedores. En fin raza aquí tenemos más opción de contenedores. Y aquí tenemos más opción de cargas. Como son frutas y verduras. Ok raza. Estas son unas pocas de las que ustedes van a encontrar. Le voy a dar escape. Y les voy a mostrar mi favorita raza. Que son estas planas. Con este Kenwood accidentado. Me gusta un chingo. Era muy común que cuando iba a Michoacán para la autopista. Me encontrara configuraciones de este tipo. Y nunca la había visto en plana raza. De repente la vi en uno que otro motivado. Pero nunca la había visto a la venta al público. Y es algo que a mi me hubiera gustado editar. Está muy chingón este detalle. Vamos a darle rápidamente su review. Vamos a prender las luces. Contamos acá con la llanta de refacción. Acá a un costado tenemos las planas del compita. Que se accidentó. Se alcanzaron a rescatar. Quedaron intactas. Entonces la traemos de regreso a la empresa. Nuestro compita. Pues sí. Dentro de lo material. Todo bien. Raza. Por eso no se periquen. Cuando anden manejando trailers. Llévense la vida relax. Y bueno. Vamos a darle su vista rápida. Recordemos que el buen Weromx. Le agrega animación a las loderas. Por acá tenemos prendidos los estrobos. Vamos a darle su respectiva prendida. Para que vean como lucen los estrobos. Y pues bueno palomilla. Con esta vista yo los dejo. No olviden suscribirse al canal. No olviden regalarme un like. Y cualquier información acerca del mod. Está aquí abajo en la descripción. Nos vemos palomilla. Hasta la próxima.